No tendrás lugar en el Nuevo Mundo Ay lindo, eres inmortal en mi corazón y en mi cuerpo Recuerda que soy tu cetáceo guardián y mi deber es amarte por siempre Ay lindo, de nada Vaya, vaya ¿Acaso no eres el delfín que acaba de dejarnos en la calle? Es tan guapo Grandote, no estoy gordo Pero por ti, voy a ser un mórbido sin trabajo Yo tengo una vida de esfuerzo, sacrificio y medicación Sin trabajo, no hay éxito, ni abdominales Oye vallenota, él no lo hizo, es un delfín tierno y bobo ¿Un humano? ¿Estás con un humano? Eres enorme ¡Que no soy gordo! ¡Ay, que eso papi ayuda! ¡Ay, que eso papi ayuda! Discúlpeme, señor McClane, discúlpeme Niño odiosa, con su permisito, dijo este gordito ¡Me hice pipí! Mejor, vamos a mi casita Esto se va a poner ardiente Gracias por salvarme, papi Te quiero ¡Suskidit! ¡Marmuta! Hace años yo era una linda beluga con el corazón lleno lleno ¡Marmuta! ¡Marmuta! ¡Marmuta!